Hace mucho tiempo, el mundo estaba lleno de maravillas. Y lo más importante, existía la magia. ¡Hostia! Un mundo donde a todos nos gustaría estar. El mágico mundo de Disney y Pixar. En los últimos años se han estrenado muchas películas. Y Disney ha demostrado ser uno de los mejores en lo que hace junto a Pixar. Pero creo que ya todos sabíamos eso, y hemos disfrutado mucho de esas películas. Hoy vamos a intentar hacer un repaso de tres películas que Disney y Pixar han producido en los últimos dos años. ¿Realmente vale la pena verlos? Acompáñame en esta pequeña travesía, suscribiéndote al canal. La primera cinta que vamos a ver es del 2021. Muchos la llaman una película reciclada y muy parecida a otros. Pero no por eso ha resultado ser mala, recaudó solo en sus primeros días de haberse estrenado, más de 100 millones de dólares. Mucha pasta. Pero ¿de qué trata esta cinta? Ambientada en el sudeste asiático, la cinta sigue la historia de Raya, una niña de un gran espíritu aventurero que vive en un reino llamado Kumandra. Este lejano y recóndito territorio está habitado por una civilización milenaria. Cinco son los clanes que forman esta tierra conocida como la del dragón. La primera es... Primero, Cola. Un desierto sofocante con sigilosos mercenarios que pelean sucio. Garra. Un mercado flotante famoso por sus ofertas rápidas y peleadores incluso más rápidos. Columna. Un gélido bosque de bambú vigilado por guerreros excepcionalmente grandes. Colmillo. Nuestro enemigo más feroz. Una nación protegida por asesinos furiosos y sus gatos aún más furiosos. Raya, con el objetivo de devolver el equilibrio a su tierra, será la encargada de encontrar al último de los dragones en la mayor aventura de su vida. Una aventura que atrapa y llena de emociones al espectador. Lo malo de la película, tal vez sea que le cuesta un poco avanzar en la trama y su final se resuelve de manera algo precipitada. Pero, se alza con una excelente calificación por parte de la crítica, misma que resalta sus bien logradas secuencias de acción y artes marciales, su elenco vocal, el poder de su mensaje y sus valores universales, además, de una narrativa. Uno de los datos más curiosos de la cinta que quiero resaltar, es que la comida es el lugar central de la película. Amigos, ya me dio hambre. Tenemos también un repaso de voces de raya y el último dragón donde Dana Paola es la voz oficial. Tienes que verlo. Sin más rodeos, vamos a pasar a la siguiente cinta que nunca, pero nunca, debes ver, solo si se lo merece. Esta es una historia de aventura y magia como otra ninguna, una película del 2020 que no tuvo tanto acogimiento y fama. Hubo mucho positivismo en cuanto salieron las críticas a la película de Pixar, pero no fueron del todo sobresalientes. Más allá de las calificaciones obtenidas, hay que leer las reseñas para llegar al fondo del asunto. Muchos críticos dijeron que era conmovedora y entretenida, pero también la tildaron de nada memorable y muy por debajo de los estándares del estudio de animación. Una cosa es disfrutar de un filme, pero otra es reconocer si este es bueno o no, y eso es lo que sucedió con Unidos y lo peor es que casi nadie se volvió loco por verla. Las razones pueden ser muchas, pero bueno. En mi opinión es una historia que sí se disfruta y trata de lo siguiente. Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo. Como toda una buena aventura está llena de obstáculos y enseñanzas que logran atraparnos y por qué no decirlo, sacarnos unas lágrimas de cocodrilo. Estos dos chicos harán todo lo necesario para volver a ver a su padre difunto antes de que el sol se oculte. Nunca tuve un padre, pero siempre conté contigo. Esta es una película de la magia del amor. Y concluiremos hablando de una de las películas más exitosas del 2020. Sí, me refiero a nada más y nada menos que Soul de Pixar. Esta es una película que deja muchos mensajes. Esta es la historia de un músico de jazz atrapado en un trabajo mediocre que finalmente consigue su gran oportunidad. Sin embargo, cuando un paso en falso lo lleva al gran antes, intenta ayudar a un alma infantil a regresar a la realidad. La vida está llena de posibilidades. La base de la historia de Soul está argumentada en el sentir de las personas y las actividades que realizan en sus carreras profesionales. Además, en cómo encuentran la motivación para seguir adelante en esos trabajos o sus mismas vidas. Entonces, es posible que ese mensaje en específico esté dirigido hacia un adulto. Pero en general, la película puede ser tomada como un claro mensaje hacia niños y adolescentes. De cómo tienen que hacerle frente a los retos que tendrán medirse en un futuro. Al igual que el protagonista, un profesor de banda de secundaria cuya vida no ha ido del todo como esperaba. Su verdadera pasión es el jazz y es bueno. Pero cuando viaja a otro reino para ayudar a alguien a encontrar su pasión, pronto descubre lo que significa tener alma. Creo que al final el video no debía llamarse películas que no debes ver. Si no, películas que debes ver al menos una vez en tu vida. Esta es mi opinión. Si ya viste las películas, compártenos tu valioso comentario y no olvides que tienes que suscribirte. Porque estaremos subiendo contenido de calidad para mejorar y poder crecer como familia. Somos Cono Segundos. Te invitamos a seguir disfrutando de nuestro contenido y no olvides llenar tu vida de mucha magia y amor. Mira lo cerca que está mi trasero de mi cabeza. Ahora puedo hacer la digestión más rápido.